Los International Days forman parte del proceso de internacionalización de la Facultad de Humanidades y Cientes de la Comunicación y este año se convocaron bajo un eje temático amplio, transversal, que era la creatividad en mayúsculas, Creativity in Blockletters. Con ese motivo, los alumnos de publicidad y comunicación audiovisual tuvieron la oportunidad de encontrarse con profesores extranjeros que les hablaron, por ejemplo, de la comparativa entre trabajar en publicidad en España y en Estados Unidos con Vicent Llopis o la relación de la música con las emociones en términos de comunicación con Alex Eilin o el proceso creativo en su sentido más amplio con Nick Mahon o la comunicación de las marcas de lujo con Paula López. Todos ellos abordaron sus perspectivas y fueron sesiones complementarias a la labor docente habitual dentro de las distintas asignaturas con este plus añadido de tener una mirada externa, una mirada de otra latitud y además de hacerlo en inglés.